Bueno, no tuvimos otra opción y nos quedamos. Lo básico, sal, aceite de oliva. ¿Quién de tu casa es el que nunca quiere tirar nada? Este lugar parece bastante para gente local. El primero que llega, se agarra al lugar. Duerme cual cenicienta. Clima de mudanza acá en la mansión perdida. Acá vamos a Leti en el baño. Leti, ¿qué estamos haciendo? Acá estoy extendiendo las toallas para que se sequen en el camino, organizando el baño. El secadero. Sí, no tiene que quedar nada en el counter acá en la mesada porque si no esto vuela todo. Y algo importante que no nos podemos olvidar es, a ver, acá me voy a girar, trabar este ganchito para que el vidrio no esté, no sé, se rompe, sí. Puede ser, ¿no? Lo voy a ir muy bien, sí. Este, otra cosa que hacemos es poner todos los artículos de higiene personal que usamos habitualmente en un balde, pero lo tengo allá. Así que, ahora lo vamos a hacer después. Lo saco así, me acuerdo. Muy bien. Algún día vamos a mostrarle el inodoro. ¿Por qué estás arrodillada en la cama? ¿Estás pidiéndole a algún santo algo? Que no me olvide de cerrar esta claraboya o esta ventilación, no sé, que tantas veces nos la olvidamos abierta, ¿no? Y se arman unos líos, pues una vez que ya está todo cerrado. ¿Cómo se cierra? A ver, mostramos. Así, no, para otro lado. No, así. Ah, por eso te olvidaste abierta. Yo creo que pienso que la cierro y no la cierro. Ahí va. Entonces, acá va cerrada. Sí, se traba. Y se pone esta cosa que compramos ahora, hace poquitito. ¿De cualquier lado? Del lado que tiene mugre. Más sucio, ¿no? Así, para arriba. Ponemos esto acá. ¿Esto para qué, Sandy? Sirve para aislar un poco la temperatura, el calor o el frío. Que puede venir por ahí porque la tapa es un plastiquito. Y, bueno, no tiene muy buena aislación térmica, así que es un muy buen accesorio para comprar. Para agregar a la casa y no cuesta nada, sale de 5 pesos. Baratísimo. ¿Está en nuestra tienda de Amazon? Creo que sí. Si no está, la vamos a poner. Cuando nos vamos, hacemos la cama. Es el único día que se hace la cama. Sí. Nada, nada. Toma la cama todos los días. Pero hago la cama y algo muy importante es sacar la ropa que me voy a poner o que pienso que voy a usar. Especialmente si vamos a hacer boondocking en algún Walmart o en algún lado. Porque una vez que se cierra el slide, la extensión, ya no puedo sacar más ropa de acá ni de ahí. Entonces, Andy tiene ventaja en este caso porque su ropa está allá. Así que él no tiene problema con eso. Todo lo mío entra ahí. Todo lo de él entra ahí. Y, bueno, nada, pero acá hay un montón de otras cosas también. No es mi ropa nada más. No, no. No me difames. Duerme cual cenicienta. Estoy usando una técnica que es sacarla a pasear a ella antes de hacer esta salida. porque andamos dando vuelta todos por todos lados y para ella es como que está pasando, estamos jugando, me están persiguiendo, qué sé yo. Y te muerde, te ladra, se pone un poco nerviosa. Entonces ahora la saco a pasear, queda desmayada ahí abajo y nosotros podemos hacer nuestro trabajo con más libertad. ¿Qué es lo más difícil de organizar? Y la cocina, el living, porque es lo que usamos hasta el final, es lo que más se desordena. Y, bueno, por ejemplo, ahora a mí me toca secar todas estas cosas, guardarlas y que queden bien acomodadas porque con el movimiento de la casa, si no, se rompe, se rompe todo. Ni hablar cuando toca hacer lunch. Ahora tenemos un viaje de dos horas nada más, así que creo que no voy a preparar comida, Andy. No, llevamos galletitas. ¿Se acuerdan que en el tour de la casa rodante Leti mostró esta área que es el lugar de los objetos perdidos? Y no tenía nada esto casi adentro. Ahora miren todos los objetos perdidos que hay. En realidad es el área de objetos encontrados en el camino y que van quedando acumulados ahí. Leti, vos querías decir algo, me parece que te salís. Aunque no lo crean, todo el tiempo, casi todas las semanas estamos organizando ese lugar. Yo no sé qué pasa, Andy, que se nos descontrola tanto. Hay alguien que guarda, hay alguien que guarda. ¿Quién es? Yo no soy. No. Hacete cargo. Dejame en los comentarios quién de tu casa es el que nunca quiere tirar nada. Esto está todo organizado, lo único que falta es movilizar a los chicos, ponerlos en la camioneta y salir. Es muy importante que no tenga que sacar nada de este gabinete ni de la pieza de los chicos antes de cerrar esta extensión, porque como verán queda todo bloqueado. Ya estamos. Lo último que nos queda es descargar las aguas negras y grises, para poder ir más livianos, aunque en el próximo camping vamos a tener también una estación sanitaria, preferimos hacerlo acá. ¿Son buenos esos guantes, Andy? Se me hinchó la mano. ¿Qué? ¿Son buenos esos guantes? Si tenés las uñas un poco largas, se agujerean. No sé cómo hacen los médicos para operar a la gente. ¿Son quirúrgicos? No, son de vuelo. No, son de vuelo. siempre tenemos que tener cuidado que la electricidad y el agua no esté demasiado cerca de la extensión que nos dé lugar para abrirla ya está demasiado fácil no uy qué feliz que va a ser acá mochi otra clase de camping acá cerca de oconto no no estamos en áfrica oconto está en wisconsin norte sobre lake michigan casi al límite con michigan justamente este lugar parece bastante para gente local más vale yo diría y se ve que es un centro acá de pesca muchos vienen atrás sus botes salen entran está bastante concurrido durante el día lo encontramos por campendium y todas las otras aplicaciones que combinamos para poder encontrar nuestros lugares de lunes a jueves cuesta 15 y de viernes a domingo cuesta 30 bueno le damos una vueltita así lo conocen este es el típico loop el camping en forma de círculo está todo asfaltado al loop no tiene lugares para andar esquivando árboles ni cosas raras mucho mucho espacio para equipos grandes los sitios son también asfaltados están nivelados que incluyen acá los sitios electricidad y agua y para descargar tus aguas grises y negras puedes usar la estación sanitaria que está por ahí muy muy cerquita acá dentro del camping tiene mesas tiene un lugar para hacer el fogón está muy bien preparado y las áreas verdes son grandes si si venís con chicos con perros para correr para hacer ejercicio para jugar al boli buenísimo allá a lo lejos se ven los baños hay uno en cada punta y no tienen ducha pero bueno tienen lo esencial te voy a mostrar rapidísimo el baño para que veas que aunque es sencillo está súper súper limpio no hay mucha luz no hay mucha luz si venís en carpa está buenísimo que se puede reservar online y el check-in es de 3 de la tarde y el check-out es a las 3 de la tarde así que te dan 24 horas completas cuando reservamos online andy decidió elegir los sitios del fondo que aunque no dan al lago tienen más sombra y eso es un tip porque en general todo lo que da al lago no va a tener los árboles gigantes que necesitas en estos días de verano esta señal para los que no saben inglés dice tus perros y tus niños tienen que usar correa esta costa que se ve acá es green bay el otro lado de door county surgen bay que estuvimos hace dos días nada más desde acá se puede ver el amanecer pero tuvimos mala suerte y estos dos días llovió entonces si es mala suerte o buena suerte porque no me tuve que levantar a las seis y media con lluvia acá en el north bay short park estamos disfrutando de estas gotas el ambiente está muy tranquilo leti está cocinando esto voy a sacar a sacar a la primera tanda me cuentan el pollo con papas para cuántos días clásico esto para un día no te hagas el que comes poco esa otra bandeja para vos esta bandeja es para los más aventureros de la familia dios yo que se animan a comer morrón y zucchini y todo eso no hago así porque los zucchini se me estaban por pasar y acá no se tira nada y yo soy la que se anima a comer alimentos que están ahí al borde en el borde del vencimiento escucha y bueno no se puede cocinar todo al mismo tiempo porque el horno es muy chico y no tiene dos racks como decimos el horno no está para bollo y no saben lo que extraño las bandejas más grandes que se podía hacer todo al mismo tiempo pero tenemos esta vista que tiene el pollo que le pusiste ingredientes lo básico sal aceite de oliva y un condimento para pollo que consigo acá en el walmart o en cualquier tienda y ajo para molestar a la familia a usted usted el ajo más o menos depende en las papas queda bueno no a la noche el ajo durante el día lo soporto pero lo voy procesando a la noche me siento así mira tirada como el perejil querés comer cuatro guau querés comer guau 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 un poquito porque hay que hay que racionar hay que encontrar un petco para comprar más comida porque eso es todo lo que tiene estos porotitos así como los ves no se consiguen en cualquier lado así que hay que ir a un petco específicamente a buscarlo o a un ordenarlo por Amazon sí pero vamos a ver yo le estoy por dar un pedazo de hueso una rama ella come acostada sosteniendo el plato con sus patas así se ha acostumbrado de una forma tan extraña tiene más maña que una araña todo muy bien en este parque pero la señal de internet es atroz y ahora que tenemos que hacer con el teléfono lo ponemos ahí para que recoja señal de algún lado porque está terrible la señal acá y justo estamos tratando de diseñar el viaje de los próximos 15 20 días hasta llegar a indiana para recorrer todo michigan está lleno de mosquitos somos capica y me eché repelente comida para mochi compramos en el petco que había acá en marines el petco estaba en marines el walmart estaba en menos money son dos ciudades que están una enfrente de la otra una está en wisconsin y la otra está en michigan ahora estamos cruzando la península a lo ancho y vamos a quedar del lado del lago superior vamos a dormir en un casino como hemos hecho en otras ocasiones me parece que este viaje va a tener unos cuantos casinos porque los campings están llenísimos pero sirve totalmente porque está cerca de picture rock o algo así es el parque donde queremos ir a visitar sobre el lago superior se hizo pipí y se piz muy bien muy bien y bueno los íbamos a quedar en el casino pero resulta que no hay lugar así que estamos enfrente que hay un camping el primero que llega se agarra el lugar evidentemente muchos primeros este está reservado también nosotros estamos haciendo esto de emergencia porque no pudimos entrar en el casino se va a poner cada vez peorcito no camping por overnight parking y bueno habrá que arriesgarse por dónde vamos a ir lo peor que te puede pasar es que te toquen en la puerta al final nos quedamos a pasar la noche en esta área que en realidad es de picnic pero bueno no tuvimos otra opción y nos quedamos pensando que por ahí nos podían golpear la puerta pero es muy raro es muy raro que pase algo así miren la vista que tenemos no quiero que se me haga de noche en este tipo de caminos que tienen pino de los dos lados porque suelen estar infestados infestados con ciervitos suicidas vos me entendés porque tenés un pelo parecido el mío bueno si tienen agua y electricidad que bueno los sitios que están enfrente del lago valen 40 los que no están enfrente del lago valen 35 vamos a recorrer y lo que encontramos estacionadas y le avisa saca así de fácil listo le decía a andrés que mejor ahorrarnos los cinco dólares por día porque de todas formas las ventanas del arvín no dan al lago así que como que mucho sentido tener vista al lado no tiene está fresco está fresco ya estamos en clima otoñal por estas zonas esto no es otoñal y más o menos bueno vos viviste en minnesota alguna vez tiene papi estamos yendo para el centro el camping está allá el centro queda a 23 cuadras y es chiquito chiquito yo vine de la mañana a pasear con mochi y me encantó es súper pintoresco espero que les guste ustedes también estamos y no para que se den una idea dormimos acá en esta área y este mapa les muestra la escala de frustración que tenemos por no haber podido recorrer toda esta área y haber encontrado camping recién acá en este punto había un montón de campings en el camino pero estaban todos todos ocupados y encima cuando nos instalamos que dijimos bueno ahora salimos a recorrer se le ha dado una tormenta y después explica y es un museo antes era la oficina postal del pueblo este es un buen momento para darle like al vídeo y suscribirte al canal en 1893 el fotógrafo Ward Bond tomó esta serie de fotografías que representan un panorama de 270 grados de esta área de Grand Marais y un año más tarde Grand Marais se convirtió en uno de los pueblos más populares de la península superior del estado de Michigan dejas un libro y te llevas otro que es una biblioteca portátil si si está lleno de araña se ve que no usa mucho el sistema la gente computación para mayores puedes creer que en el menú no tienen pescado me jugaba la cabeza que en un lugar así obvio pescado pero tienen burgers tienen tacos cualquier cosa menos pescado está enojada está enojada porque no hay pescado cosas malas no